¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo con un vídeo de productos que no volvería a comprar. Desafortunadamente he acumulado algún producto que no me ha gustado y que no volvería a comprar. Y bueno, vengo a comentaros mi experiencia con ellos para que vosotras no cometáis el mismo error que yo y os gastéis el dinero a lo tonto. Así que nada, que si os apetece ver qué productos no volvería a comprar, no os vayáis y quedaros a ver el vídeo. Voy a empezar con una loción corporal de la página web iHerb. Es una loción cuyo olor me encanta pero la textura no me gusta tanto. Se trata de esta crema de Desert Essence que es de Vainilla Chai. Es una crema que cuando la compré me encantó pero poco a poco le he ido cogiendo un poco de manía y es que la textura es demasiado untuosa, le cuesta bastante salir del envase y además no se acaba de absorber bien. Como os digo, es una textura muy densa y a la hora de aplicarla se va quedando como el producto blanquecino en la piel y es como que la piel no acaba de absorber la crema. El olor me encanta, me gusta muchísimo sobre todo para la época de invierno porque es un olor así avainillado y ya sabéis que a mí los olores dulces me encantan, pero la textura no me acaba de convencer. Ya os he comentado en más de una ocasión que yo soy bastante vaga y prefiero las cremas, más bien las lociones que son así líquidas y que no tenga que estar mucho tiempo aplicándome. Y bueno, pues esta no me ha gustado, es cuestión de gustos, ¿vale? Si os gustan las lociones así densas probablemente os gustará, pero a mí no me ha gustado, entonces no la recomiendo. Otra crema de la que os quiero hablar, en este caso una crema facial de protección solar, es esta de Aven. Es una crema facial específica para pieles sensibles y apta para pieles de normales a mixtas. Tiene factor de protección solar 50 y lo bueno que tiene esta crema es que con ella no te quemas. Vamos, es muy difícil quemarse con ella porque es cemento armado. Es una crema que deja una sensación blanquecina increíble, en la piel se queda la cara totalmente blanca y bueno, es que a mí no me gusta la textura. No es muy densa, no es una crema muy untuosa, pero sí que deja esa sensación que yo odio. Entonces me está costando muchísimo terminarla. La llevo en el bolso de la playa, como ya os comenté, pero es que no hay manera de acabar con esta crema. A mí no me ha gustado y por eso no la recuerdo. Vamos ahora con productos de maquillaje y empiezo por un primer para labios de la firma Kiko. Se llama Lip Base y es un producto diseñado para neutralizar el tono de nuestro labio. Es una especie de corrector y su finalidad es que el tono de la barra de labios que vayamos a poner encima se vea más intenso. Es como si fuera un corrector, ¿vale? Cualquier corrector nos hace la misma función que este producto. Y yo lo utilizaba cuando usaba los Round Lipstick de NYX porque es un producto muy seco y hacía que el labial se agarrara bastante al labio. ¿Qué pasa? Que, bueno, como os he dicho, cualquier corrector hace la misma función que este producto. Me parece que, bueno, que realmente no merece la pena porque ya os digo que cualquier corrector o base de maquillaje nos va a hacer la misma función. Y además, algo que no me gusta nada de este producto es que reseca bastante el labio y saca pellejillos. Así que, bueno, pues yo prácticamente no lo utilizo. Ya os digo que solo lo uso con los Round Lipstick de NYX. Pero, bueno, con esos productos también si pongo un perfilador me hace la misma función o un corrector o una base de maquillaje, como os decía. Así que, bueno, me parece un producto que no merece la pena, que no tiene gran utilidad. Y, bueno, pues no lo recomiendo y yo desde luego no lo volveré a comer. Paso ahora a un producto en el que había puesto bastantes expectativas y se trata del Super Liner de L'Oreal. Se trata de un delineador en rotulador con la punta bastante fina, ¿vale? Y, bueno, como sabéis, a mí me gustan mucho estos delineadores, me parecen muy cómodos. Yo a diario utilizo el de Physicians Formula y, bueno, andaba buscando alguno que se le asemejara. Y, bueno, quise probar suerte con este y me pasa un poquito lo mismo que con otros delineadores en este formato que he probado. Me gusta mucho la fórmula, pero no el aplicador. Lo que es la punta del rotulador es de fieltro, ¿vale? No es de pelito ni nada por el estilo. Y, bueno, aunque la fórmula es bastante intensa, la punta me dejó de pintar pasados dos días de la compra. Entonces, bueno, si tumbo el producto, la línea sale muy intensa, pero si quiero hacerme un rabillo, por ejemplo, con la punta únicamente, no pinta, ¿vale? No pinta el delineador. Entonces, bueno, yo que siempre suelo llevar rabillo y que me gusta marcarme bastante la zona del lagrimal, así finita, pues, bueno, yo con este producto no soy capaz de hacerlo. Y, pues, no me ha gustado. ¿Qué queréis que os diga? Me pasa igual que con el de Pierre René, con este que tenía la forma ergonómica, creo que sabéis a cuál me refiero. Pues me ha pasado lo mismo, que en nada se me ha secado la punta. Así que, bueno, yo no lo recomiendo, además no era nada barato, creo que me costó unos 10 euros, algo así. Y, bueno, pues, tirados a la basura, porque probablemente no lo utilizaré. Y, bueno, ya os digo que no lo recomiendo. Y, por último, voy con un producto que recibí recientemente y del que ya os he hablado un par de veces en el canal. Y se trata del fijador de maquillaje de Makeup Revolution. Se trata de un fijador de maquillaje sin alcohol, algo que a mí me gusta mucho por el tema de la piel sensible. Y, bueno, me llamó la atención y lo pedí en Maquillalia. Pero, bueno, ya os comenté en vídeos anteriores que este fijador tiene un vaporizador que no pulveriza el producto, sino que sale disparado. Para que os hagáis una idea, os enseño cómo sale el producto. Es que sale disparado y con esto podemos jugar incluso a las pistolas de agua. De verdad, es horroroso el vaporizador. Y, bueno, si no fuera por ello, yo creo que sería un buen fijador, porque el aroma que tiene es agradable, no huele excesivamente. El que no tenga alcohol, pues es un punto a su favor, pero, bueno, lo del vaporizador es horroroso. Así que desde aquí, a los señores de Makeup Revolution, yo os sugiero que cambiéis los vaporizadores de estos fijadores, porque si no, no se pueden utilizar. No sé a quién se le habrá ocurrido poner este vaporizador. Y, bueno, pues intentaré buscar un vaporizador que funcione, o si no, intentaré cambiar el producto de bote o algo así, a ver si puedo utilizarlo. Porque, bueno, si no fuera por esto, yo creo que no estaría mal el producto. No ha sido muy caro, creo que me costó 6 euros, pero una vez más, 6 euros tirados a la basura. Así que, bueno, no os recomiendo este producto y yo no lo volveré a comprar. Y, bien, pues estos son los 5 productos que os quería enseñar en este vídeo. Estos son los 5 productos que yo no volvería a comprar y que no recomiendo. Espero que os haya sido útil. Si habéis probado alguno de los productos y me queréis dejar vuestra opinión, ya sabéis que tenéis los comentarios, que a mí me encantará leerla. Y, bueno, como os decía, el look que llevo está subido, así que os lo dejaré en la cajita de información. Y os dejaré también todas las redes sociales. Así que nada, que os mando un beso enorme. Gracias por estar ahí una vez más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.